Nosotros venimos diciendo que el turismo genera raigo, genera identidad, genera orgullo, este orgullo de ser millonero, y que ellos, desde acá, de Cerro Corá, estas 22 personas, cuando empezó este proyecto no tenía nombre y apellido, tiene 22 nombres y apellidos, y eso que se encarna en el turismo, y esta industria que no está mecanizada, que trabaja con la gente, que no hay, o sea, el turismo no es una industria que esté mecanizada y que podemos decir, bueno, esta máquina, acá hay nombre y apellido, persona, está el que tiene la mucama, está el mozo, todo eso es parte, digamos, del desarrollo turístico, y bueno, y que empiece hoy Cerro Corá con estos 22 operadores, para nosotros es clave, porque le queremos dar un impulso y porque, bueno, a partir de acá se potencia todo, ¿no? Y si Norma Blanche pudo, digo, por la edad y por la historia que tiene, todos pueden, los chicos, ¿no? Todos pueden, por supuesto que sí, la verdad que es un ejemplo, que Norma haya, sea parte, digamos, de este proyecto, y para nosotros es un orgullo que se sienta, así como ella, muchos otros más jóvenes, parte de la actividad turística, ¿no? Cuando te sentaste a pensar con los demás desarrolladores turísticos, el concepto de escapada de fin de semana, ¿estabas Cerro Corá en los planes con este proyecto o esto viene a sumar? No, esto viene a sumar, esto viene a sumar, recién le decía a Diego, a ver, desde acá hay que potenciar Santa Ana, San Ignacio, pero desde acá, o sea, acá hay que, no tiene que ser el lugar de paso solamente, sino que hay que pensar después en desarrollo hotelero, ver de qué manera la sensación debe estar en Cerro Corá, la experiencia en Cerro Corá, hay que ir armando los productos, pero hay que ir haciéndolo con la gente, así que nosotros podamos tener este desarrollo local es clave. Ministro, ¿esto implica que cualquier pueblo de la provincia de Misiones se pueda animar y tener su propio emprendimiento turístico? Todos se pueden animar, Misiones Turísticas en sus 3 millones de hectáreas, depende de nosotros, depende de los misioneros, así que como esta visión que hoy tiene Cerro Corá, espero que sea contagiosa para todo el resto de los municipios.